Ustedes no tienen una regla de cuántas citas tiene que ver con un chico antes de llegar a la intimidad. Que fluyan las cosas, que vayan fluyendo. Si fluyen en la primera cita. ¿Qué tal mis queridos hermanos? Acá estoy con dos grandes chicas de Aguascalientes. Bueno, en realidad ni siquiera sé si son de Aguascalientes. ¿Son de acá, Aguascalientes? Sí. Ok, ¿sus nombres? Nicole. Hello there. Lilou. Ok, ¿estado civil? O mejor dicho, ¿situación sentimental? En relación. Complicada. ¿Complicada para quién? ¿Para ti o para él? ¿Quién está más complicado? Es una muy buena pregunta, la verdad. Y no sé qué contestarte. Él. Ok, entiendo. Me gustaría saber cómo a ustedes como mujeres les gusta que les coqueteen. ¿Cómo un hombre podría ligar con ustedes de una forma efectiva? Pues primero ser respetuoso, saludar bien, ¿cómo estás? Preguntarte primero que se vea el interés, pero educadamente. Esta información vale millones. Ok, ¿y tú? Igual, lo mismo. También mucho contacto directo. Y como, no sé, miradas. Yo creo que las miradas son lo que marcan la diferencia. Pero las mujeres muchas veces miran a los hombres, ¿correcto? Y es una forma de invitarlos a hablarle o no? Pues, sí. O sea, de que, oye, o sea, ya eché el ojo de que espero que se acerque o no sé. ¿Y qué pasa si él no se acerca? Pues, primero, primero como ver, o sea, de que si anda como ligándose y a ver a quién atrapa. Si no, si se queda la mirada, pues ahí dices, ah, como que sí, pues ya llegó de que, ah, oye, te invito un trago, no sé. Ok, pero ¿quién da el primer paso? Pues, ojalá. Eso no importa. Cualquiera puede darlo. Aquí cualquiera. O sea, lo primero, está bien, o sea, los dos está bien, no hay problema. O sea, como mujer, ¿a ti te gusta que tú des el primer paso? No me disgusta si el otro también se dé, o sea, realmente. La llevaré a casa con mamá. Históricamente, ¿has dado muchos primeros pasos con un hombre? No, pero sí he dado algunos y todo ha salido bien. Por ahora. Es que hay un tema. Desde mi perspectiva, las mujeres muchas veces dicen una cosa y se comportan de otra manera. Women. Y este es uno de esos puntos. Muchas mujeres agarran y dicen, no, si él no me habla, yo voy y le hablo. Pero en la realidad, es muy raro que suceda. Sí, eso sí, o sea, sí, como que es complicado. A veces la persona es tímida, así que dices, no, tal vez sí me batean, no, pues no. O no sé, es como una idea, no. Sí, opinión. Ok, entonces, si a ustedes son más de la idea, primero, antes, ¿alguna vez tú has dado un primer paso y te acercaste a un chico a conocerlo? Sí. ¿Cómo te fue? ¿Manel? ¿Cómo te fue? Bien, ya después fue complicado. Ese es el complicado de ahorita. Un poco sí. Ahora, se te acerca un chico y te pregunta, ¿cómo es tu nombre? Y vos le respondes, ¿qué hace que tú sigas hablando con él y que no le digas, ah, no, no me interesa? Que me haga reír. Ah, sí. Adonete. ¿Por qué es tan valioso que las hagan reír? ¿Ustedes cómo se sienten cuando las hacen reír? Depende. Hay veces que me hacen reír y me están haciendo cosquillas y no me gusta, y hay veces que me hacen reír de una forma divertida y sí me gusta. Exacto, es eso, se agrega, se sormona de felicidad, entonces, está bien. O sea que querés estar feliz siempre. Sí. No siempre, pero... ¿Qué pasa o qué ha pasado cuando un hombre está muy preocupado por hacerlas felices siempre todo el tiempo? Ay, no, tampoco, nos aburrimos. ¿Y qué hacen cuando se aburren? Bye, bye. Entonces, además de hacerlas reír, ¿qué se necesita? Su espacio y decir no. ¿Hacerlas enojar? Reconózcalo. No, no, tampoco. No, no, no. Bueno, a algunos les gusta la mala. Un poquito, hacerlas enojar un poquito, genera un poquito de tensión. Y como que sí conozco varias que dicen, ay, no, como que necesito pelear por algo. Yo, no, ¿por qué quieres pelear siempre? Women. O sea, sí. Bueno, en mi caso yo no quisiera pelear todo el tiempo, o sea, es muy aburrido eso. También. ¿Alguna vez han experimentado el acostón de reconciliación? ¿Este es tu ídolo? El mío sí. Sí. ¿Vale la pena estar enojada? Sí. ¿Quién tiene que dar el primer paso, el hombre o la mujer? Pues, normalmente siempre el primer paso lo da el hombre, pero pues también, si una persona te gusta, pues uno tiene que también poner como que de su parte. La mayoría de las veces los hombres. ¿Alguna vez tú has dado el primer paso? Este, no. Ah, sí, claro. ¿Sí? Sí. ¿Cómo te fue? Pues, digamos que bien. A día de hoy sigue con traumas. Bueno, pero es que, o sea, depende. También depende de cómo vayas a llegar con la persona, ¿no? Sí. ¿Cuántas citas se requieren o cuánto tiempo se requiere para llegar a la intimidad con un hombre? Híjole. Este, no sé. Depende de la situación también. Sí, pues depende mucho de tanto la cultura que tenga esa persona, o sea, los valores también influyen mucho porque pueda que yo sea una persona, este, pues respeto mucho mi cuerpo y así. Sí, obviamente no voy a dar pie a algo más hasta que yo vea como algo formal, ¿no? Depende mucho del pensamiento de las personas. ¿Ya ves, Vivi? Esas sí son ofertas. ¿Alguna vez han tenido un encuentro de una noche? No, no. No lo sé, Rick. Parece falso. ¿Ustedes no tienen una regla de cuántas citas tiene que haber con un chico antes de llegar a la intimidad? Que fluyan las cosas, que vayan fluyendo. ¿Si fluyen en la primera cita? Sí. No sé. A veces, es que depende porque si estás en ese momento dices, ay sí, porque me gusta mucho algo, pero a la mera o nada, no. Te puede dar miedo. Así son, o sea, las mujeres, si es como que de repente andamos en fiesta y aventadas, pero a la última hora no. Women.